Chao Tu fascia Tu fascia A para Celia Ha sido el modelo del Antra 2019, ya salió en Perú Esta bien bonito Perú No, no es el vidrio, es la ciudad que esta gris Así es El GPS sepa chequeo Pero decía que ibas bien creo yo Pues entiendo, las ciudades tienen sus partes feas Esta tiene sus partes bonitas Todavía no las encuentro, pero seguro las tiene No tropelles al vatón No te lo eches por favor No agarra, no puedo ¿Qué tal te la pasas manejando en Perú? Ay, increíble Es una buena terapia Es de ese estrés, no? Tengo la vacación ¡Qué su puta madre! ¡Qué su puta madre! ¡Puto de mierda! Sinfonía de claxon ¿Derecho? Sí Sí Vete por ahí Sí Guacachina Guacachina Oasis de América ¡Qué delicia de arena! ¡Qué delicia de arena! Está pesadísimo subir esto Ay, ya me cansé ¿Cuánto llevamos? Nada Mira, puedes ir por ese caminillo Mira, hay un guay, trae un paracaídas Ahí está el oasis Ahí está el oasis No se ve en el video la distancia pero yo creo que sí hay como unos o sea, en línea, recta sí hay como unos 200 metros de aquí a la cima a donde queremos llegar a ver el atardecer y como se ve el colorcito el sol se está a punto de poner entonces hay que meterle, ¿no? Ya Siento que estoy en una misión acá del Everest Verga, loco Hemos encontrado un oasis el oasis de Guacachina Guau ¿Qué haces? Quiero quitarla para ponerme mi chamarra Está como que dorada o no sé ¿Qué cosa? La abeja ¡La abeja! Póntele en el pelo Sí, eso, estoy intentando que se mueva pero no... Ahí está Lo único que me estresa es mi cámara llena de arena se realizó la misión además de eso se realizó la misión nos tocó una luna increíble un bello atardecer en un grandioso lugar con la mejor persona del mundo No No, yo pienso igual y una bonita la misma chulita con la mejor persona del mundo con la abejita se han hecho buenas tomas se han ejecutado buenos momentos Se han hecho buenas tomas se han ejecutado buenos momentos Todo lo de arriba es arena Me está oliendo Oye, además estás empanizadísima no podría enseñarles pero hay partes de Delia que tienen más arena que piel No te preocupes, tengo el utensilio para quitarte la arena ¿Qué sigue? Sigue un café frío, ¿no? Sigue un albercazo, ¿no? A ver en qué hotel nos creen que somos huéspedes y nos podemos meter a quitarnos la arena porque ahorita tenemos que darle cuatro horas en coche más llegar a un aeropuerto más subirnos un avión y todos empanizados pues sí está chaquetón, ¿no? Ahí hay otras personas haciendo lo mismo No mames, estoy sufriendo no sabes cómo estoy sufriendo o sea, tener arena en el ojo no me importa, yo cicatrizo pero que un grano de arena raye mi nuevo lente Sony prefiero perder un ojo ¡REGOTO! ¡NEÓN! ¡REGOTO! 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 Lo ves de picaradas la pica aquí ¡AY SI! ¡ME ACABAS DE MONER ¡ME ACABAS DE PUNER! ¡FAGUNA! ¡ merci! ¡ACábatelo! ¡son de los culitos de la pizza! Yo siempre me como las bellas, no shame. No vayas a engordar. ¿Cómo se llama esto que tomamos? Chicha morada. ¿Chicha morada? Que es del maíz morado con clavo, canela, limón y azúcar. Está chingón. Es la una, tenemos que irnos al aeropuerto. Vamos a ver la caótica ciudad de Huacachina. Al volante de Toretto contra el Torito. Esto contra Torito. Ok, no, no le simpatizo. Sí, te pones la esa. Esos cochecitos son marca Torito. Y nosotros somos Toretto. Ya, qué idiota. Ya deja de pitarme, altera, altera. Es que es normal, aquí es así. Sí, pero pita... Así van, así van, neta, así van. Esa es la vida en su Wats. Ya, ya. ¿De qué? Ya no pites, me estreso. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. No más no le han avisado.